Si usted tiene que realizar algún trámite de cédula, tome en cuenta que desde la próxima semana las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones en todo el país, entre ellas la de San Isidro del General, tendrá un horario ampliado. Estas variaciones se hacen para que las personas puedan tramitar sus documentos de identidad y participen en los comicios del próximo 2 de febrero. Del lunes 20 al viernes 24 de enero, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El sábado 25 y el domingo 26 de enero, la oficina estará abierta con horario de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para el lunes 27 y hasta el viernes 31 de enero, el horario de atención será de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El sábado 1 de febrero, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y el propio día de las elecciones, el domingo 2 de febrero, el horario de atención será desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Un dato que los ciudadanos tienen que tomar en cuenta es que el lunes 3 de febrero, las puertas de la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones estará cerrada. El servicio retornará a su normalidad el martes 4 de febrero, con el horario habitual de 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Gracias. Gracias.